Déjame, déjame, yo ves que estaba soñando, 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 soñando Déjame, déjame, yo ves que estaba soñando, 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 soñando Soñaba con mi amor platónico que un día conocí y quiero conquistar Déjame, déjame, yo ves que estaba soñando, 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 soñando Déjame, déjame, yo ves que estaba empalmado, empalmado, empalmado Soñaba que me la tiraba, que mordía mi almohada y que quería amar Déjame, déjame, yo ves que estaba soñando, 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 soñando Déjame, déjame, yo ves que estaba empalmado, empalmado, empalmado Soñaba que me la tiraba, que mordía mi almohada y que quería amar Soñaba que venía su hermana y las dos me la chupaban, empalmado Soñaba que me la tiraba, que mordía mi almohada y que quería amar Soñaba que venía su hermana, que es igual que ella, pero me gusta la narra Soñaba que me la tiraba, que�ando Gracias por ver el video.